para dar esta conferencia inaugural. Bienvenida a la Universidad de Costa Rica, bienvenida a este evento y adelante tiene usted la palabra. Bien, de nuevo con ustedes. Entonces, abordar la perspectiva contextual de los problemas de la trata y el tráfico de personas nos hace ubicar la naturaleza de los factores estructurales, de qué manera los factores estructurales, desde la perspectiva económica, desde la perspectiva política y de la perspectiva cultural, influyen para que esto siga proliferando. Vamos a tener una pequeña introducción con un pequeñísimo video que a mí me gustaría que todos nos pusiéramos como muy atentos y nos metiéramos como si estuviéramos siendo parte de esa experiencia y también como mi referente psicóloga, que percibiéramos lo que sentimos simplemente en estos breves segundos que estaremos en este video. ¿Sabes que uno sale a su país para tener otra nueva vida, no? Apareceron mis padres y también tengo que salir a buscar otra vida para poder ayudar todos mis carnales, no? Esto fue muy cabrón, pero muchos lo cuentan y otros no lo saben, ¿no? Que atar en la bestia no es para cualquier persona, ¿no? Que atar en la bestia no es para cualquier persona. Varias personas que no pueden o se ponen cabrones solo por esa lana, ¿no? Y la persona ya no vuelve nunca más a casa porque uno no sabe a dónde lo llevan y la persona nunca, las propias personas, su propia familia no saben cuándo va a regresar la persona, pero para mí ya no existió en la vida, ¿no? Lo acaban, lo terminan y lo matan donde sea. Gracias. 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 Bien, les doy oportunidad de que respiren y empezamos. Hablar de los contextos internacionales sobre la trata y el tráfico de personas nos hace pensar, obviamente, que el problema no solo pertenece a nuestra ciudad, a nuestra región, a nuestro propio Latinoamérica, sino que es un problema mundial. Y bueno, yo ya les mencionaba un poco de lo que hacemos desde el Observa la Trata y pues tenemos la representación de organizaciones civiles y de la academia en 14 países. tenemos miembros en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, México, Perú, República Dominicana y Uruguay y un grupo promotor que aún no se convierte en capítulo en Paraguay y además tres amplias redes regionales forman parte de nuestro observatorio como es CAVLAG, como es ECPAT, América Latina y como es la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos. En el capítulo Costa Rica, como ya lo mencionaban al inicio, está la UNED, la UCR, la Universidad Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Red de Mujeres Migrantes, el Colegio de Profesionales en Criminología y se tiene una vinculación muy cercana con la Dirección General de Migración y Extranjería que ha hecho posible que estas actividades se desarrollen con la fortaleza que lo hacen hasta ahora, la Coalición Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes de CONAC y el Ministerio de Gobernación y de Policía. Ellos han estado trabajando de manera ardua, como ya lo señalaba en mi participación anterior y han dado cuenta del avance que se tiene hasta ahora. Este sexto foro sobre trata de personas y tráfico ilícito de migrantes con la orientación de visibilizar los contextos y la investigación criminal aborda en esta conferencia básicamente estos contextos internacionales y qué relación tiene con los perfiles de vulnerabilidad y cuáles serían las perspectivas desde una visión social. ¿A qué nos hace alusión las imágenes que vemos en esta lámina? Justamente a eso que vemos en los diarios, que vemos en las noticias de dónde surge la llegada de personas de un país a otro y qué es lo que los lleva a introducirse en estos caminos y en estas trayectorias donde la muerte es lo más seguro que se tiene. A mí me va impresionado esta persona que vieron ustedes en el video. Es una persona que fue entrevistada a escasas cuatro cuadras de donde yo vivo, en Guadalajara, donde pasa la bestia y donde para ellos lo más presente es la muerte. Es la subsistencia inmediata y que lo mismo pasa en las noticias que vemos en Italia, lo que vemos cómo están llegando los migrantes a Alemania y a los diferentes países, en España propiamente, y cómo en ningún lugar del mundo los migrantes tienen la visión que se tenía hace años atrás con la visión humanitaria. Ahora que se ha enfatizado incluso para México la visión criminalizada de la migración, donde estas vulnerabilidades que hacen a este mundo de personas de salir de sus países, de sus localidades y que ahora la única forma para equilibrarlo está quedando la criminalización y no la perspectiva más fundamental en términos humanitarios o de derechos humanos. Desde las mismas perspectivas del desarrollo sostenible para 2030, la estrategia 8.7 ha determinado como una de sus estrategias básicas eliminar el trabajo forzado, la esclavitud moderna y la trata de personas, particularmente también el trabajo infantil en todas sus formas para 2030. A la fecha, como yo veo los avances, creo que en el 2030 tendremos que estar replanteando justamente el mismo objetivo, porque lo que hemos hecho no ha sido suficiente como para pensar que el 2030 lo hayamos erradicado. ¿Por qué? Por el peso de los factores estructurales. Cuando hablamos de factores estructurales, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Obviamente estamos hablando de una cultura histórica, de deshumanización y que está orientada a la propia cultura de la explotación, de la explotación humana. Las propias políticas globales, en términos económicos, con esta orientación neoliberal desde el Fondo Mundial, desde la OCDE y del Fondo Monetario Internacional, pues obviamente están planteadas solamente para reproducir los capitales, no para buscar el bienestar social de la población humana. Incluso las mismas normas internacionales han sido presionadas para flexibilizarse y que se hagan ad hoc o a modo de esta explotación mundial. Por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en muchos países las propias modificaciones para el trabajo legal, mucho es perder los derechos ya adquiridos y se les da certeza jurídica esa flexibilidad laboral a partir de la propia ley. O sea, si la ley no nos permite seguir explotando a las personas, entonces cambiamos la ley. Y eso se ha hecho en varios países. Y aparte de esto, el hecho de la presencia de la economía criminal, con esto de la globalización del crimen, de la delincuencia organizada transnacional, de los giros productivos que se tienen en los países y que tienen que ver con el manejo de ingresos financieros blanqueados. Y que eso lo tenemos en la presencia en todos los países. Simplemente la ola de inversiones fuertes en construcción, en constructoras. Dicen que un lema en las comunidades pequeñas es el que construye es porque tiene capacidad financiera. Sin embargo, nosotros asumimos públicamente que los países latinoamericanos no tenemos capacidad financiera y sin embargo se hacen construcciones parafernales, impresionantes. Y bueno, y que de pronto los gobiernos se convierten en gestores de la propia corrupción. Porque, por supuesto, este tipo de negocios ilícitos no podrían tener avance si no es que los propios estados, a partir de sus propias aplicaciones limitadas de la norma, generen a través de la corrupción el avance de estos negocios. Y una de las cosas todavía más dolorosas que está detrás de esto y que nos lo recuerda el video, cuando nosotros vemos que entonces las políticas gubernamentales tienen que ver más con gestionar la muerte que gestionar la vida. ¿Quién decide quién vive o quién muere? Pues, obviamente, dentro de la necropolítica queda muy claro que si no estamos buscando el bienestar para todos los ciudadanos y que estamos propiciando que un sector de la población no tenga acceso a los derechos mínimos para una supervivencia digna, pues estamos propiciando su propia extinción. Y que nunca como antes se ha dado lugar a una perspectiva sumamente racista y no es solamente por lo que haya pasado en Estados Unidos, sino que de pronto nos ha alcanzado toda esa ola racista a todos los países, incluso a la misma Europa que se había caracterizado por años con una visión mucho más respetuosa de los derechos humanos y que se ha hecho incluso ya permanente la discriminación por los diferentes sectores sociales y que la discriminación sigue siendo incluso parte de nuestros comportamientos cotidianos. A mí me sorprende que incluso en ámbitos de personas que nos dedicamos a los derechos humanos y que nos dedicamos también a las cuestiones legales, de pronto hagamos bromas por el color de piel y que hagamos bromas con cómo utilizaríamos a una persona de color de tantos metros o alguien de una determinada nacionalidad y que la asociamos incluso a fines y satisfacciones sexuales. Obviamente son bromas, bromas que traen un trasfondo cultural muy fuerte y que nos lo recuerda todos los días y que está relacionado con esto que se reproduce día a día donde habemos personas con mayor valor y habemos personas con menos valor. Y vaya que les digo que se den ambientes donde se supone que sabemos de la discriminación y de que no se debe repetir ni siquiera por broma. Obviamente también lo más duro de comprender, cuando nosotros hablamos de millones de personas que están siendo sometidas a la esclavitud, de millones de personas que están siendo tratadas y traficadas, tal y como lo señalaba una de las personas que participó en la parte inicial, obviamente está relacionada con algunas tendencias de exterminio. Si yo les digo que en México hay 40.164 desaparecidos hasta hace 6, 7 meses y que obviamente han encontrado mucho más que se siguen sumando, que hay una serie de personas asesinadas, de que el feminicidio se da de 10 mujeres muertas diarias, no podemos pensar que tenemos un sistema político que está propiciando la vida, sino que está orientado a la propia muerte. A eso le agregamos la violencia social, la violencia sexual, la violencia de género, y bueno, relacionado con esto que ya les señalaba, las ejecuciones, las desapariciones, los desplazamientos forzados a nivel internacional, donde los migrantes tienen un espacio bastante amplio en representarse en estos espacios de alto riesgo. Y que bueno, ahora estos migrantes, que son hombres, mujeres y niños, donde la población de mujeres cada vez se va ampliando. En escenarios donde confluye también la delincuencia organizada. Encontramos entonces una exacerbación de intereses racistas y de clase, predominando sobre la posición de igualdad, de bienestar y de derechos humanos para todos. Hay quien ha hablado incluso desde la BBC, de cómo se están convirtiendo, así como hablamos de las nuevas formas de esclavitud, pues estamos también conformando nuevos escenarios de campos de concentración, donde habrá quien tiene todas las posibilidades de riesgo de ser desaparecido o de ser asesinado, simplemente por tener cierto perfil de vulnerabilidad. Desde Wall Free Foundation reportan 45 millones de esclavos en 2018. Yo no soy mucho de ubicarme por el dato, porque regularmente el dato es reportado según el tipo de interés que se tenga de él, pero sin embargo, estos datos siguen siendo alarmantes. Por otro lado, Europa Press señala, ellos hablan de casi 46 millones de esclavos, que si tratáramos de ubicarlos en filas, imagínense que llenábamos un país entero con personas que están siendo en ese momento esclavizadas. Sin embargo, dentro de estos propósitos para el desarrollo sostenible de 2030, se nos recuerda que para nosotros llegar a cumplirlo, tendríamos que estar liberando aproximadamente a 9 mil personas cada día. Digamos quién tenemos la capacidad de hacer eso, y si sumamos los esfuerzos de todo lo que se está haciendo, podríamos tener aspiración a cumplir a ello. Los tipos de explotación que se dan en esta esclavitud que se le ha denominado moderna, pues son la explotación física, económica, sexual, psicológica, y que encadena a una multitud de personas en la deshumanización y la humillación, donde predomina el interés económico y el interés de mercado. Todos hemos visto algunas de las imágenes de cómo están siendo repatriados, o cómo están en San Diego, en Tijuana, en la frontera con México, aglutinándose las poblaciones que cada vez son más grandes, que van desde el sur hacia el norte, y donde Centroamérica está en un papel verdaderamente alarmante. Según Migración Mundial, la organización, la OIM, nos dice que existen a 2017 258 millones de migrantes, donde el 48% son mujeres y donde tenemos un 14% de menores de edad. Lo alarmante es que muchos de estos menores de edad viajan solos y sin familia, y que ahora se están convirtiendo en México incluso como niños que son captados por familias para ser utilizados como el mejor pretexto para ser candidatos a una visa humanitaria. Si para una persona adulta es difícil transitar toda la ruta migratoria hacia Estados Unidos, para un niño o una niña resulta sorprendentemente difícil. Comparativamente nosotros vemos las cantidades, que si bien es cierto Latinoamérica no tenemos el gran número que tiene Asia, o que tiene Europa, o incluso la misma Norteamérica, sin embargo hablar de 9.5 millones de migrantes es un número verdaderamente escandaloso. Por otro lado igual, dentro de los contextos de los nuevos patrones migratorios en el mundo, incluso nosotros como país México que hemos sido lugar de tránsito, lugar de destino, lugar de expulsión de migrantes, el rostro y las cualidades de las personas en situación de migración han cambiado enormemente en los últimos cinco años. El haber ubicado el éxodo de hondureños en el finales de 2018, y ahora el que se pueden tener todo tipo de nacionalidades en condición de migrante en nuestro país, pues ha hecho identificar que hay la transformación completa de estos patrones y que se modifica a día a día. Aún así nosotros tenemos una serie de factores históricos estructurales que tienen que ver con estos modelos de desarrollo cultural que ya mencionábamos y que hace que una serie de personas de determinadas comunidades que no encuentran las oportunidades de desarrollo social en sus localidades están pues siendo vaticinadas a buscar el exilio, la migración, para la búsqueda de nuevas oportunidades de vida. Y por otro lado, creo que cuando la migración se convierte en una política, en una política de Estado, en una política de control, incluso en términos de relaciones exteriores, como en el caso de México, han obligado ahora entonces a ver la migración y orientarse a los factores estructurales. El Plan Centroamérica y como nueva política de México, de voltear a ver a Centroamérica los países expulsores de personas migrantes y de poder establecer ahí algunas propuestas de desarrollo económico, creo que es algunas de las pocas iniciativas atinadas que se tienen al respecto. Bien, cada vez estamos acostumbrados a ver mayores volúmenes de personas migrantes, incluso con otras condiciones. Antes era el migrante, el rural, el que iba en busca de su familiar hacia el norte, con condiciones muy precarias, y ahora estamos viendo el rostro de muchos jóvenes, incluso egresados universitarios, que tienden a buscar otras oportunidades de vida fuera de su país porque al interior no las tienen. ¿Cuáles serían las propuestas de este nuevo plan que tiene México para contener la migración con Centroamérica? Pues básicamente ellos identifican cinco causas estructurales que tienen que ver con el bajo crecimiento económico y la desigualdad de los lugares de origen, el amplio crecimiento demográfico, también las condiciones cambiantes del medio ambiente, donde había lugares que vivían antes de la agricultura y que ahora ya no lo pueden hacer. Y que bueno, también hay regiones mucho, muy violentas, en Latinoamérica están los puntos de las regiones más violentas del mundo, y que tienen que ver con los desplazamientos forzados. Y bueno, y la perspectiva económica, que es la diferencia salarial entre trabajar de jardinero en Estados Unidos y trabajar de jardinero en cualquier espacio en Latinoamérica. Esa es una brecha bastante amplia. Entonces, cuando nosotros pensamos estos factores estructurales desde esta parte de la necropolítica, donde vemos que existe una subordinación absoluta al capital global, donde se dedican a administrar la muerte, identificar a personas como desechables y prescindibles de un ámbito del mercado, y que estos vienen a ser los migrantes, los pobres, las mujeres, los niños y las niñas. Esto también se suma con la violencia ejercida por el Estado, que tiene que ser funcional a la reproducción de estas economías liberales, la conjunción de diferentes formas de poder. Básicamente hablamos de que desde el biopoder en el neoliberalismo, más que administrar la justicia y de gestionar la vida, se tiene la muerte orientada básicamente con este interés racista y de clase. Quienes pueden, quienes se integran a estas nuevas oportunidades, pues tendrán que ser los que no están dentro de ese perfil de personas que pueden ser perfectamente desdibujadas de las oportunidades de vida. Y bueno, entonces nos hace pensar en esto, que es la posibilidad de políticas de exterminio, y que tienen que ver con los homicidios, los juvenicidios, los feminicidios, el racismo, la discriminación y la desigualdad, y que incluso muchos de estos juvenicidios tienen que ver con la presencia última de mayor incidencia de suicidios en jóvenes. La desaparición de personas, que queda sin registros certeros, y bueno, ahora en el caso de México, la aparición de las fosas clandestinas y de los restos humanos, que a la fecha han sido incontables. Incontables. Hay algunas madres de desaparecidos, dicen que México entero es una fosa, simplemente que no han querido buscar en dónde están, esos 40 mil desaparecidos, y que pudieran estar enterrados en algún lado. Bien, esto solamente para compartirles, porque entonces estamos hablando de una necropolítica relacionada con la desaparición de personas, y que es lo que nos reportan los sistemas nacionales de búsqueda, que desgraciadamente la mayoría de las búsquedas se hacen de restos humanos, y no de personas vivas. Entonces, muchas personas desaparecidas que pudieran estar relacionadas con casos de trata o de tráfico de personas, no se alcanzan a identificar porque no hacemos búsquedas en vida. Y esto, desafortunadamente, el protocolo de las Naciones Unidas así lo establece. No hay búsqueda de personas en situación de vida. Esto solo para mostrarles que en el lugar donde yo vivo, que es Jalisco, Guadalajara-Jalisco, se encontraron justamente hace un año en estas fechas, estos trailers que estaban llenos de cuerpos en descomposición, y que no habían sido dados a conocer en ningún medio, y que desafortunadamente fueron cuerpos que fueron calcinados, sin haber tomado las suficientes pruebas de identificación, las pruebas genéticas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la trata de personas, estamos hablando de una problemática mundial. Ustedes pueden apreciar aquí, desde dónde estamos hablando con los porcentajes que componen este tipo de cantidades. Y si bien es cierto, Europa y el centro de Asia se lleva la mayoría del número de datos, pues también nosotros estamos en una proporción bastante preocupante. Y este cuadro nos ayuda a hacer un esfuerzo comparativo para hablar de que el problema de la trata y el tráfico de personas es justamente un problema mundial, con una gran dimensión que ya lo señalaba uno de mis compañeros que habló en la parte inicial cuando hablaba del segundo delito más fuerte y que tiene que ver con la cuestión del negocio, del crimen y del delito. Bien, ¿cómo entonces nosotros podríamos hablar en términos de indicadores de estos factores estructurales? Pues estamos hablando de que existe realmente un debilitamiento del acceso a la justicia. Si nosotros tuviéramos cumplimiento de la norma de la justicia, pues seguramente tendríamos un poco más controlado la reproducción de estos delitos. Hablar del desmantelamiento de la economía nacional, en muchos de los casos las reformas energéticas y un problema muy serio en toda Latinoamérica que tiene que ver con las concesiones mineras. Ahora resulta que vivimos nosotros un periodo de la conquista hace muchos años y ahora estamos en una reconquista que viene por el triple de lo que se llevaron hace algunos años y que tiene que ver con el subsuelo y que en estos espacios obviamente se da la explotación laboral en su máxima expresión y que se lleva la explotación sexual a esos espacios porque ahí están a los que se les tiene que tener sexualmente satisfechos para que ellos mismos sigan siendo explotados laboralmente. Hablamos pues de las concesiones a los grandes empresarios, de una despresurización en la competencia económica. Y donde el desdibujamiento del Estado aparece cada vez con un debilitamiento y con la incapacidad de poder generar respuestas ante estas formas estructurales de explotación. Obviamente existen las interferencias a la libertad de expresión, la carga fiscal a causantes cautivos, la flexibilidad y precariedad laboral convertidas en certeza jurídica para que pueda darse. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí presentes, que han tenido oportunidad de conseguir un trabajo y en ese trabajo no les dan el contrato desde el inicio? ¿O se lo dan condicionado? ¿A qué firmas el contrato pero a la par firmas la renuncia? O sea, una violación absoluta de lo que en nuestros tiempos le llamábamos los derechos laborales. Igual sigue una tendencia a que son los partidos políticos manejados por las élites económicas a las cuales van a responder cuando lleguen al poder. Y bueno, entonces tenemos una gran simulación de que las cosas van bien cuando en realidad tenemos grandes problemas en los diferentes países. En esta lámina les presento toda la serie de delitos que están relacionados con los casos de trata y de tráfico de personas. Sin embargo, cuando aparecen en el registro de delitos, aparecen aislados. De ahí que la trata aparece muy desdibujada como a partir de denuncias concretas porque no los relacionamos unos con otros. Entonces, la trata y el tráfico de personas está relacionado con estos sistemas capitalistas de producción, relacionado con las empresas multinacionales y con las actividades extractivistas. Estos en realidad no son problemas nuevos, sin embargo, no han recibido suficiente atención desde la academia, desde las organizaciones sociales y de las propias instancias estatales. Por tanto, tenemos un desbalance significativo en materia de políticas públicas para hacerle frente. Este mapa nos dibuja un poco, este es un reporte de la PGR de México, pero que habla de las posibles rutas de los casos que fueron identificados en el país y de dónde a dónde eran, ya sea la nacionalidad de origen o el punto de destino al cual eran trasladados. Y si se fijan entonces, nosotros tenemos un punto muy fuerte, concentrado en Centroamérica, como una de las vías en las cuales se genera la trayectoria hacia los destinos. Y obviamente es muy fácil identificar que los países pobres alimentamos con la fuerza de la explotación a los países más ricos o más desarrollados. Este habla sobre las rutas de tráfico de personas, también cuando el centro es Colombia y cómo se hace la distribución a diferentes partes del mundo. La 1DC en 2018 hablaba de más de 24 mil casos detectados en condición de trata y bueno, esto aparece en el reporte de Estados Unidos, que hace un reporte cada año como Departamento de Estado y donde el 72% de las víctimas en este reporte habla que son del género femenino. El 49% de los casos son mujeres adultas y el 23% son niñas. Entonces, este informe que es de 2018, nos hace todavía un acercamiento, una focalización mucho más preocupante de la condición de ser mujeres en este tipo de escenario. Cuando hablamos nosotros de la trata de personas, estamos hablando de procedimientos de la inducción, de la promoción, de la distribución, la comercialización, el regenteo y el uso de los servicios de la trata de personas a través de la captación, el transporte, el traslado, la acogida y la recepción de las personas. Igualmente, la concesión, recepción de pago-beneficio para el consentimiento de una persona con autoridad sobre otra. Curiosamente, en la mayoría de las legislaciones de los diferentes países, hacen alusión a los medios utilizados para el fin que tiene que ver con explotación o no, pero los instrumentos jurídicos no hablan ni profundizan sobre las condiciones de explotación mismas. O sea, nos vamos simplemente a cómo hicieron llegar a que esa persona se ubicara en el punto de la explotación y que eso visibilizamos cómo la trata, pero no de la condición misma de la explotación. Y creo que esa es una tarea bastante fuerte para quienes están en el ámbito jurídico. Cómo visibilizar la condición misma de la explotación o el ejercicio de la trata en la persona, no solamente las condiciones previas que lo llevaron a someterse en condición de trata. Existen una serie de fines para la trata, que incluso me mencionaban el día de ayer, que tenían 14 moralidades para el caso de Costa Rica. Yo les señalo 11 que están en la ley de México y donde se habla de la esclavitud, la condición de cerveo, servidumbre, donde incluso nosotros tenemos una cultura de la tradición del trabajo doméstico que no ha sido ni siquiera profundizada y que ni siquiera está identificada de manera formal como una de las posibles rostros de la trata. La explotación laboral, la explotación sexual, que se habla de que es una de las de mayor incidencia, pero que al estar relacionada con explotación laboral, entonces se convierte la explotación laboral como una de las mayores formas relacionadas con la esclavitud moderna y que tiene que ver con la trayectoria histórica del propio Latinoamérica. Los trabajos forzados, la mendicidad forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, que bueno, en mi país se ha hecho casi permanente en diferentes comunidades y que hasta ahorita no ha sido visibilizada en términos de denuncia ni mucho menos de consignaciones. La adopción ilegal de personas menores de 18 años, que en el caso de Haití, por ejemplo, después del temblor, se estuvo dando de manera tan permanente y que a la fecha no ha habido seguimiento en dónde están esos niños que fueron adoptados de esta manera. El matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, que incluso van a hablar de manera muy particular aquí, en este foro, sobre esta temática. Y bueno, nosotros hablamos de muchos otros, al menos no incluidos en esta ley en México, que tiene que ver con los niños soldados, con los vientres canguros, con la captación de personas para comunidades religiosas, en las comunidades indígenas, en las comunidades terapéuticas que tienen que ver para el manejo de adicciones y algunos otros negocios que ahora han proliferado en el internet, que tiene que ver con la forma de conseguir esposas de determinados países y que son trasladadas a los países donde se compran este tipo de servicios. Y bueno, las normalizadas NANIs, que de pronto les ofrecen espacios en familias en Europa o en Estados Unidos y que realmente llegan a situaciones bastante de riesgo, de altísimo riesgo, en ambientes domésticos a puertas cerradas en los lugares de destino. Hablamos entonces de rutas, incluso de corredores, donde se mueve tanto el tráfico como las redes de trata de personas. Y este es un simple acercamiento de cómo pueden darse de un lugar a otro y que nos tocará a nosotros identificar cuáles son las redes que pasan por nuestros territorios y qué es lo que está sucediendo, porque muchas veces es más fácil decir aquí no sucede porque no lo veo y lo que pasa es que no estamos investigando a fondo qué realmente está sucediendo en nuestro alrededor. Esto solamente para recordar que en el caso de México, las rutas de trata y tráfico tienen que ver con las rutas de migrantes. Están muy presentes en los recorridos de las trayectorias de migrantes, también los espacios para que sean captados para diferentes tipos de trata. Y bien, ante esta problemática entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Indudablemente, el atender estas problemáticas es una responsabilidad del Estado. Es el Estado el que tiene que dar cuenta y que tendrá que aparecer a partir de estas políticas públicas concretas que sean factibles y que sean posibles de evaluar a corto, mediano y largo plazo. En algunos países existen las comisiones intersecretariales de Estado donde aglutina todas aquellas instancias que tienen que ver con el ámbito de la prevención, de la persecución o de la atención de víctimas en condiciones de trata y tráfico. Ha sido un esfuerzo fuerte el que ha estado haciendo la 1DC, tanto para campañas, para prevención y demás, como para estrategias de educación con el proyecto Educación para la Justicia. Y que habla sobre el establecimiento de programas preventivos en escuelas y universidades, que creo que ha sido un espacio en el cual nosotros hemos desaprovechado, sobre todo los que estamos en la academia, para desarrollar materias en concreto que estén hablándole a los alumnos sobre los posibles riesgos en los que se puede estar viviendo. Y bueno, que desde ahí podamos nosotros orientar la garantía del acceso a la justicia. Incluso crear estos nuevos perfiles de abogados donde hablemos de cómo superar la corrupción, de cómo insertarse con otro tipo de estrategias para la justicia administrativa y penal y cómo desarrollar perfiles que realmente garanticen el acceso a la justicia. Hablamos también de los programas de intervención. Y dentro de los programas de intervención existentes a lo largo de Latinoamérica y de algunos países en el mundo, pues obviamente destacan grandes obstáculos, donde la voluntad política no ha sido suficiente, donde existe un seguimiento insuficiente de los protocolos, programas y planes específicos, donde la falta de presupuesto que se asignan a las instituciones llegan tarde y que eso les da una particularidad difícil de ejecución o terminan derivándolos a otras áreas prioritarias y no llegan a las estrategias preventivas y de atención de la trata. Y desafortunadamente se siguen presentando las complicidades o corresponsabilidades de los funcionarios y las autoridades del Estado, la corrupción y la impunidad sigue siendo vigente. Y de pronto no se ha tenido la capacidad de captar las actividades financieras derivadas de la trata y el tráfico de personas, tanto como visibilizar sus datos y sus flujos. Y mientras no le lleguemos entonces al dinero y poder captar esos recursos por ser de origen delictivo, pues difícilmente si los tratantes no van teniendo las consignaciones suficientes, pues esto se va a seguir reproduciendo en un terreno totalmente fértil. ¿Qué nos falta por hacer? Creo que mucho se ha hecho, particularmente el acceso a los instrumentos jurídicos, que por fortuna todos los países ya tienen una ley al respecto, tienen determinados protocolos, pero que ha sido muy difícil la aplicación por lo ya señalado. Creo que tendría entonces que acercarse al cumplimiento de las convenciones internacionales, para hacer un poco de mayor presión. A nosotros nos tocó en el 2017, en octubre particularmente, presentar la temática de la gran problemática de la trata de personas en Montevideo, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Desafortunadamente fue tan desencantador que los ahí presentes se dedicaron simplemente a hablar de los derechos de las personas para que sean violentadas sexualmente y que a eso le llaman derecho al trabajo. Entonces, si bien es cierto, las convenciones internacionales serían nuestra arma, pues tendremos que trabajar también con ellos, en sensibilizarlos, en tener una mirada desde los derechos humanos, desde los derechos generacionales y desde los derechos que tienen que ver con la no violencia de género. Hablábamos ya de las políticas con asignación de recursos. En términos de eficiencia y efectividad, ubicar el cuidado hacia los sobrevivientes, hacia la atención de las personas familiares de las víctimas y establecer mecanismos auténticos de protección. Hasta ahorita no existe un programa exitoso que digamos tal país protege absolutamente a las víctimas a tiempo o les da la posibilidad de la garantía de no repetición de los mismos delitos o hacer una especie de resarcir sus propios derechos. Obviamente, falta responsabilizar a los perpetradores, tratantes, explotadores y consumidores, aumentar las penas, establecer auténticos procesamientos de los delincuentes, abordar la vulnerabilidad y la inclusión desde las poblaciones en riesgo en materia de prevención, un poco lo que se está haciendo ahora con el Plan Centroamérica, el apoyo y fortalecimiento de acciones de las organizaciones civiles. Las organizaciones civiles desafortunadamente son las que tienen la papa caliente en la mano, son las que están directamente involucradas con los casos y obviamente son las que corren estos defensores de derechos humanos desde las organizaciones civiles son los que han estado en mayor riesgo. La implementación, la operatividad de planes nacionales y estatales contra la trata y el tráfico de personas en materia básicamente de prevención. Y bueno, todos estos esfuerzos tendrán que ser identificados, sería muy válido que ustedes pudieran identificar desde sus propios espacios qué es lo que se está haciendo, cuáles han sido los alcances y cuál es entonces el nivel de participación que ustedes pueden tener y esperaríamos entonces que se multiplicaran pequeños proyectos de atención, de prevención, de lo que ustedes pueden hacer desde sus propias trincheras y que conjuntándolos entonces estemos sembrando realmente las posibilidades de que en algún momento, a un corto, mediano o largo plazo, podamos hablar de la erradicación de la esclavitud humana, de la trata y el tráfico de personas. Les agradezco mucho, les dejo la última lámina, nosotros tenemos un seminario virtual permanente desde la Universidad de Guadalajara y el Observatorio Latinoamericano de Trata y Tráfico, donde si ustedes mandan un correo, les podemos estar notificando, nuestras charlas son a lo largo de un seminario abierto, donde ustedes pueden participar de manera virtual y se les manda por cada una de las sesiones su certificado de asistencia y de participación. Muchísimas gracias. Les agradecemos muchísimo, le agradecemos muchísimo también a la profesora Antonia Chávez Gutiérrez por compartir sus conocimientos con todos nosotros y nosotras, y ahora le vamos a hacer la entrega de un reconocimiento. Quisiera decirles que por ser esta una conferencia inaugural, no se usa, digamos, que se planteen preguntas, así es que después ahora de la actividad ustedes pueden conversar con la profesora Chávez Gutiérrez en los pasillos o ahí afuera la pueden encontrar. Vamos a hacer la entrega de un certificado y un reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Antonia y también a la doctora Monserrat Zagot Rodríguez por esta conferencia inaugural y esta presentación de la profesora. Queremos recordarles algunos aspectos técnicos. Vamos ahorita a la hora de almuerzo. Vamos a regresar acá a la 1 y 15 pm para continuar con las mesas de la tarde. Recuerden que cada sesión hay que firmarla allá afuera para efectos de que el certificado cumpla con los requisitos del servicio civil. Entonces, procuren al regresar firmar. Nosotras tenemos un pequeño almuerzo, es un panini para la gente que guste acompañarnos. ¿Va a estar en el mismo lugar donde se sirvió el refrigerio de la mañana? ¿Va a estar en el mismo lugar donde se sirvió el refrigerio de la mañana? El panini se va a servir a las 12. Entonces, quienes quieran aprovechar este momento para conversar con doña Antonia, lo podemos aprovechar este momento para conversar con ella. Lo que sí quiero recordarles es, bueno, decirles lo del panini a las 12. Si alguien quiere un almuerzo más completo, saliendo acá está la Facultad de Ciencias Sociales, donde hay una cafetería y sirven almuerzos por si alguien quiere un almuerzo más completo. Sería todo, ¿no? Aquí. Bueno, entonces, no sé si quieren, hagamos esta variación, entonces, qué es lo que están proponiendo, que si ustedes tienen preguntas que hacerle a doña Antonia, se las podamos formular. ¿Sí? ¿Tienen preguntas alguna persona? Los papelitos. Chicas, los papeles. Vamos, las compañeras y el compañero que nos están ayudando en esta actividad, van a repartir unos papelitos para hacer las preguntas a las personas que sí lo quieran. ¿Dónde están los micrófonos? Ok, sin micrófono. ¿Dónde está Toni? ¿Dónde está Toni? ¿Dónde están los micrófonos? 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 Gracias.